¿Qué es la reina Sofía? Los ojos de la reina Sofía, quien se desvive por educar y contener a las hijas del rey Felipe, y lo hace con ambas por igual aunque la primogénita tiene la ventaja de que es la futura reina de España. Todos recordamos los primeros paseos de la reina Sofía con una sonrisa abierta de par en par junto a las niñas, una alegría mientras los escándalos del rey Juan Carlos no paraban de sumarse entre actos de corrupción y amantes durante sus viajes de caza. Sin ir más lejos, la reina Sofía ha expresado su malestar a su hijo Felipe porque Juan Carlos tiene pensado huir a las paradisíacas islas de la República Dominicana una vez terminado el confinamiento. En lugar de quedarse a enfrentar a la justicia, no se trata más que un acto de justicia para la reina Sofía contra su todavía marido Juan Carlos, quien ha tenido la osadía de involucrar a su propia nieta Leonor como heredera en una de las sociedades financieras investigadas por la justicia. Ese gesto del rey Juan Carlos fue el punto final para la relación del emérito con la reina Sofía, quien no le dirige la palabra y de toda la familia real. Es el motivo principal por el cual Felipe rechazó su herencia y le quitó su asignación. Otro motivo de malestar de la reina Sofía con las niñas había sido protagonizado en las puertas de la catedral cuando intentó sacarse una foto con Leonor y Sofía. Pero la reina Leticia lo impidió en uno de los mayores escándalos de la realeza española. Es por eso que la sorpresa que llegó hoy es inmensa. Después de tantos días confinada con su hermana Irene, el rey Felipe tuvo la feliz idea de sorprender a su propia madre y llevarle a las niñas. No hay nadie en el mundo a quien la reina Sofía quiera más que a las jóvenes monarcas. No hay nadie en el mundo a quien la reina Sofía.